Alerta roja para la selva amazónica. En el último mes, el mayor pulmón del mundo perdió casi 600 kilómetros cuadrados por la tala indiscriminada. Más de 11 mil menores han muerto justamente ahí en Siria desde el inicio del conflicto. Han muerto, han muerto, han muerto. Primero fue el ataque a París, después sigue Washington. Esa es la amenaza del grupo terrorista ISIS. Terrorista, 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 terrorista. Nos bombardean con basura todo el día, todos los días. Y gracias, loco, ¿qué más querés, hijo de puta? No pensar no cuesta nada, pensar cuesta el doble. Ah, conformista. Matadero humano a 999, más viva. ¡Ya, ya, ya, ya! Mucha gente que se pudre en el matadero humano, una selva de concreto, arrastró las arientes de red. La morona está creciendo con su tonto pensamiento y el engaño llega fácil a la gente sin cerebro. ¡Ya, ya, ya, ya! Ese abuso también come, y en las calles no es procesar, como en los aviones. ¡Guau, a que no llora! ¡No, mamá! ¡Guau, a que no llora! ¡No, mamá! Matadero humano en la frustración, la ley del más fuerte se va a hacer la opresión. Cercenando la conciencia, imponiendo el coche. ¡Nos están metiendo mierda, patria y represión! ¡Pantadero humano en la policía! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Odio! Salirás a bancar, mucha explotación laboral Cuantos hipócritas, peligrosos, todos los patrones son un fracaso Muy fácil tomar decisiones, que los obreros se murlarán Explotado, humillado, mal pagado, todos los patrones son un fracaso ¡Obreros, huestos en ya! Toda su rabia contra el patrón ¡Obreros, huestos en ya! Todo su odio contra el patrón Amarranchos de corbata, tiranos a bufibos Todos esos flotos del trabajador Autoridades, empresoras del obrero Todos han venido sus fracasos malparidos ¡Obreros, huestos en ya! Toda su rabia contra el patrón ¡Obreros, huestos en ya! Toda su odio contra el patrón ¡Obreros, huestos en ya! Toda su rabia contra el patrón ¡Obreros, huestos en ya! Toda su rabia contra el patrón Explote ya, toda su rabia contra el patrón Obreros, explote ya, todo su odio contra el patrón Obreros, explote ya, todo su odio contra el patrón Obreros, explote ya, todo su odio contra el patrón Obreros, explote ya, todo su odio contra el patrón Obreros, explote ya, todo su odio contra el patrón Obreros, explote ya, todo su odio contra el patrón Obreros, explote ya, todo su odio contra el patrón Profecía 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 Gracias por ver el video 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 Consumido en tu noche Consumido en mi infierno Consumido en el humo Y en las visiones Del amor Consumido en mi infierno 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 Música No para la luz, se mira en la oscuridad Un desplazón de placer De la piel, de tus piernas, de tu amor Un desplazón de placer 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 Música Vebimos la primera y la segunda también Y seguimos bebiendo hasta que no haya nadie pie No nos importa nada y no preguntes por qué Yo vivo como quiero y no me importa si está bien Todo el sistema está cayendo Música Algunos quieren guerra, otros hacen el bien Algunos quieren más de lo que deberían tener Algunos van en verga y no salen muy bien Algunos no crecimos y no vamos a crecer El sistema está cayendo Y tengo miedo de estar cayendo, me conviene Todo el sistema está cayendo Y tengo miedo de estar cayéndome con él Y tengo miedo de estar cayendo Y tengo miedo de estar cayendo No puedo escucharte aunque tú y yo me desarme De que no quedarme en tu cama Y tú me separas, tú me separas con tus armas No sé decirles lo que pasa, no preguntes más tu sanción Ven y ven que te dan tus llamas Ven y ven que te dan tus llamas Sólo terminamos y sin olvidar Te acompañarás al hermoso portal A parte de vos, que lloraré Quiero preguntar lo que te quede Ahora con mis ojos, solo no es mirar Tú en el tren te empujaré Te acupere, te acupere, te acupere, te acupere Me muñacate, te acupere, te acupere Ven ahora que quiero comerte Ven ahora que quiero comerte Me muñacate, te acupere, te acupere Con tu dolor, sopleme Te acupere, te acupere Con tu dolor, dámete el puñal Vente a tus venas por desgarrar Otro lunes ya está aquí Debo de ir a trabajar Pero solo quiero dormir No sé cómo llegué hasta aquí La resaca aquí está Tengo ganas de vomitar Como un perro empiezo a temblar Y nadie quiere ayudarme Es la resaca Del fin de semana Esta es la resaca Del fin de semana Es la resaca Del fin de semana Esta es la resaca Del fin de semana Esta agonía no tiene fin Y la tortura quiere seguir Y el cerebro sigue igual Y me explota, me explota, me explota Ya no sé con qué calmar Este feo malestar Siento que voy a morir Siento que voy a morir Y me muero, me muero, me muero Esta es la resaca Del fin de semana Del fin de semana Esta es la resaca Esta es la resaca Esta es la resaca Del fin de semana Esta es la resaca Del fin de semana Esta es la resaca Es la resaca Del fin de semana Esta es la resaca Del fin de semana Esta es la resaca Es la resaca Es la resaca Del fin de semana Esta es la resaca Del fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este día ya oscureció El frío de la madrugada Un día menos a tu vida Terminaremos calaveras Porque ya sin darte cuenta Has quemado tu fuerza vida Y el olor de la amargura Que te mueves todos los días Que te mueves todos los días Son duros los momentos Que tenemos que vivir Dolorosan las heridas Que se vuelven cicatriz Siempre resignados Y nos vamos a tener que olvidar Aguantar y aguantar Tanta falsedad Un camino estrecho Tendremos que pasar De nada De nada va a servir De nada va a servir Me ha tirado Me ha tirado esta coordena Son duros los momentos Que tenemos que vivir Dolorosas las heridas Que se vuelven cicatriz Uoh 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 La persona svaniva Y en cierto mundo Y en el sucoma Todo sigue igual y sin protestar nadie te ayudará Solo estás, solo te quedarás Confiaré en alguien más, creo que el poder hacer mejor Como esta y muchas más, creo que el poder estará Pero me dará igual Ahora no me valorarás, tengo un tiempo de seguir Como un perro arrastrándote, como un perro se dan a mi pie Amor, no te olvidaré Ahora no me valorarás, tengo un tiempo de seguir Como un perro arrastrándote, como un perro se dan a mi pie Amor, no te olvidaré Amor, no te olvidaré Amor, no te olvidaré Amor, no te olvidaré Carne te degolleré Carne te destrozaré Tú te extrañé, te viviré Y tu sangre beberé Carne quiero para mí Carne cruda buscaré Carne humana comeré Carne, como un perro arrastrándote Carne humana comeré Carne humana comeré Carne humana comeré Wraithee Carne humana macon Carne quiero para mí, carne cruda buscaré Carne humana comeré, carne hoy iré por ti Carne te degolleré, carne te destrozaré Tú te extrañas, yo abriré y tú te beberé Carne quiero para mí, carne cruda buscaré Carne humana comeré, carne hoy iré por ti Carne humana comeré, carne hoy iré por ti Carne humana comeré, carne hoy iré por ti Aquí le dicen que el cuerpo Es el templo del ser humano Yo les digo por el culo Hay días que les me toquen el ojo derecho No me permite ver bien Cuando el ser humano en mi oreja se acumula tanto Casi no puedo escucharlas Pero la idioma sutil de las noticias no me la puedo perder El delicado sonido, el campanario catedral Más puede pasar desapercibida Cuerpo, mi calor, de los estados mentales Cuerpo, mi calor, de tus estados mentales Todo, absolutamente todo, cuadra ahora Vestido de blanco y mariatado, me encuentro feliz Y de tanta puta felicidad Y de tanta puta felicidad Se le va a reventar una vena en la cabeza Cuerpo, mi calor, de los estados mentales Cuerpo, mi calor, de los estados mentales Cuerpo, mi calor, de los estados mentales Cuerpo, giustador, de los estados mentales Me gusta tus leyes, me gusta tus normas Me gusta tus leyes, me gusta tus normas Me gusta el pretende, me gusta el culo Me gusta la gente, me da las de ojo No me importa nada, solo quiero libertad Y me va de verme a cualquier ocasión que da No me importa nada, solo quiero libertad Y me va de verme a decir que tengo que tener Me gusta el directo, me gusta el estatus Me gusta el sistema, me gusta tu entera Me gusta las ruedas, me gusta el gobierno Me gusta el prebaño, me gusta tu entera No me importa nada, solo quiero libertad Y me va de verme a cualquier ocasión que da No me importa nada, solo quiero libertad Y me va de verme a cualquier ocasión que da Me gusta el directo, me gusta el directo Me gusta el directo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!